Siempre fuerte, imparable, no habrá un risco en la tierra que aguante Muevo montes, muevo valles, y mis músculos sé lo que valen No pregunto, ejecuto, mi coraza es del hierro más duro Rocas de amantes se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario más En lo profundo, comienza el trufo en la cuerda floja que me marca el rumbo En lo profundo, alguna vez Hércules dijo no quiero renuncio En lo profundo, creo que mi esfuerzo es nulo si siento que no ayudo Escucho un crack, comienza a tronar, se va a desmoronar, comienza a derrumbarte Peso que con gota a gota lo revento Peso, wow Peso como tip 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 hasta que haces pop Wow, dáselo a tu hermana, pon en sus manos Todas las tareas que no aguantamos ¿Quién soy yo si pierdo con el balón? Y si se duan Peso con presión, presión que jamás soltó Wow, wow Peso como un tip tip antes que una explosión Wow, wow Tráselo a tu hermana que no se muestre Es como lo resiste y se agarra fuerte Que si pierdo y fallo al soportar Si me quiebro En lo profundo Algo me inquieta y se empeora, yo debo salvar a todo el mundo En lo profundo El barco no vira aun sabiendo el riesgo rotundo En lo profundo La imagen que yo infundo se cae en un segundo Levando el domino en alineación Y el viento resuflando lo derriba sin control Podré desvanecer al peso cruel La expectativa y vivir solo un momento Desparcimiento tan simple y bello En vez del peso que va en aumento No importa, te importa, te importa, te importa No importa, te importa, te importa No importa, te importa, te importa Eso que con gota a gota lo revento Beso como un tip tip hasta que haces pop Ella sostendrá todos los cimientos Ve también si carga nuestros sufrimientos Verla doblarse y torcerse sin chispar Sin fallar Sin fallar Beso con presión, presión que jamás soltó Beso como un tic tac tic antes de una exposión Gracias a las hermanas sin preguntarte Es de que el peso llegará a aplazarte Que si me desplomo no llego a ser ¿Quién te gozó? Sin presión, sin peso ¿Quién te gozó? ¿Quién te gozó? ¿Quién te gozó?